¡Milenio! Comenzamos este episodio con un misterioso hombre que está sentado solo en un bar. Se llama Raymond Deez. Mientras mira a las personas, tiene visiones donde las puede ver sufriendo. En un momento, la camarera le pide que se retire porque ya ha estado demasiado tiempo tomando solo en la mesa y necesitan darle lugar a otras personas que están esperando. Lo que hace este tipo ahora es llamar al 911 desde un teléfono público. No dice nada, simplemente escribe los números 522666 en el teclado. Más tarde, observa el bar desde un aparcamiento cercano, masturbándose mientras detona una bomba que ha dejado dentro. El consultor de Millennium Group, Frank Black, observa las consecuencias de la explosión en las noticias, donde al menos una docena de personas perdieron la vida y hay muchos heridos. Al lugar suelen frecuentar diplomáticos y esa noche estaba colmado de gente. Vemos que el asesino se encuentra en el grupo de rescatistas, pero Frank aún no se ha enterado de su identidad. Más tarde, sabiendo que el grupo le pedirá ayuda con el caso, se prepara antes de recibir el mensaje. ¿Cuánto tiempo te da? Vas a asegurarme que no volverá a pasar. ¡Consigan un médico! Viaja a Washington D.C. y se encuentra con su compañero de grupo, Peter Watts. Los dos se unen al grupo de trabajo del FBI que investiga el atentado, dirigido por los agentes especiales Pearson y Takahashi. Frank y Peter Watts rápidamente descartan varias afirmaciones falsas de responsabilidad por parte de grupos terroristas y se enfocan en la llamada del 911 que hizo el asesino. Deduce que los números marcados deletrean la palabra Kaboom en el teclado de un teléfono. Frank y el FBI investigan la escena del crimen. Encuentran los restos de una bomba y a partir de unas visiones y deducciones de nuestro protagonista, sabe que la bomba era profesional de origen egipcio, pero la colocación no lo fue, ya que estaba muy a la vista del público. Afuera, sube hasta un edificio del frente y le cuenta a su compañero que el asesino lo estaba viendo todo aquella noche. Además, en un contenedor encuentran un pañuelo o servilleta que anteriormente había sacado del restaurante. Mientras el equipo investigue el origen de la bomba y sus conexiones, nuestro protagonista informa al FBI que el atacante es lo suficientemente inteligente y es muy probable que los esté escuchando en todo momento. Quizás con varios dispositivos de radio que tiene en su casa. Escucha cada transmisión que hacemos. Es su forma de implicarse con el caos. Para eso, el comandante hace que todos dejen de pasar información a través de la comunicación y solo dejen abierta la línea del celular de Frank Black. Esto era como una estrategia para poder intervenir en sus llamadas telefónicas y así averiguar la ubicación de dicho asesino. Frank se ofrece como voluntario para provocarlo para que escuche escondida su teléfono móvil. La clave es mantenerlo en la línea hasta registrarlo. Ahora solo hay que esperar. La deducción es correcta. Se prepara todo para recibir la llamada y solo debe mantenerlo en línea por unos segundos. Habla con el asesino por teléfono mientras el FBI rastrea la llamada. Aquel tipo probablemente sabía lo que estaban haciendo, así que también estaba controlando los segundos. ¿Quién rayos es? ¿Por qué no has trabajado tan duro para encontrarlo? ¿Quieres detenerme? Haz tu trabajo o serás famoso. El asesino le revela el modelo de la bomba y que ha colocado otra similar para el día siguiente. Además, pide ser llamado Kaboom. Con esta llamada, el FBI puede conocer más o menos el sector donde estaba llamando, así que se arma todo un operativo al respecto. Frank se da cuenta por el lenguaje de Deez de que el atacante busca hacerse famoso a través de sus acciones. Unas horas más tarde, están expectantes a una nueva llamada, pero en realidad era su esposa Katherine para preguntar si estaba todo bien. Como el teléfono de Frank estaba intervenido por el asesino, ahora sabe sobre su esposa. Seguidamente, lo llama, pero no le da mucha importancia sobre su esposa. En cambio, se pueden hablar de todas las sensaciones que puede experimentar en el proceso de la explosión, como el efecto que le provoca incluso hasta placer. El asesino cuenta que se considera un artista, que pronto está por presenciar su nuevo trabajo, dando a entender que ya ha colocado otra bomba. A todo esto, el grupo en las camionetas del FBI intenta detenerlo, ya que ahora saben que está hablando desde un automóvil en movimiento. Finalmente, no pueden atraparlo, pero se apresuran a localizar la bomba, y como pueden, reastrean la llamada telefónica hasta una pequeña sección de la ciudad que podría albergarla. En la siguiente escena, estamos en un piso lleno de oficinas, donde el asesino Deez ha dejado un maletín con la bomba, y él mismo está ahí presenciando todo, así como al principio en sus visiones. Y eso parece excitarlo demasiado. Al escanear el área, Frank nota otro estacionamiento frente a un bloque de oficinas, y cuando investiga, sabe que el asesino tiene ese lugar como objetivo, así que va a intentar evacuar el edificio. Sin embargo, Deez ha colocado una segunda bomba no tan masiva, que detona 15 minutos antes. Frank estaba dentro del edificio y resulta herido en el proceso. Sin embargo, un extraño justo lo empuja salvándolo, y lo lleva a un lugar seguro. Más tarde, despiertan en el hospital, y Katherine le cuenta sobre este hombre que lo salvó, y que ahora está en las noticias al tenerlo como un héroe. Cuando Frank lo ve, inmediatamente sabe que es el atacante, y que todo era su plan para hacerse famoso como él quería. Un destello de miedo, como los demás, pero me controlé porque sabía que tenía que sacarlos a todos de ahí. En una conversación con Peter Watts, le cuenta que ese hombre es el bombardero, y que debe localizarlo lo antes posible. No solo le bastó con presenciar su creación desde la distancia, sino que ahora quería ser parte de ello, y se metió en medio de la explosión. Era su plan de un principio para ser reconocido. Estás diciendo que mató a 18 personas solo para estar en Buenos Días América. Asesinar no fue el motivo, sino un subproducto de su obsesión. Cuando lo investigan, se da cuenta de que es un experto en bombas, así que rápidamente se ordena el allanamiento de su casa. Al llegar, encuentran todos los dispositivos de comunicación en una sala, así como también los materiales para hacer las bombas. Pero el asesino Días no estaba por ningún lado. Según Frank, sabía que iban a venir, así que se escapó. Resulta que Frank se siente muy mal por su herida, así que lo mandan a su casa para descansar. Pero cuando se sube a su auto, recibe una llamada del asesino Días, quien le ha puesto una trampa explosiva en el auto. El FBI, dentro de la casa, puede monitorear y escuchar esta llamada con el equipo de Días. Rápidamente mandan a Frank o tiradores para que sigilosamente se posicionen para ejecutarlo a la distancia. Días le dice a Frank que ambos pronto serán famosos, y le hace saber que tiene un detonador remoto para los explosivos del auto. Antes de que pueda usarlo, un tirador de la policía lo ve y lo mata. Cuando se registra el auto de Frank, queda claro que nunca estuvo manipulado con nada. Días había planeado todo, sabiendo que lo iban a matar. A medida que se difunde la noticia sobre la identidad del atacante y la muerte a manos de la policía, Frank ve que Días ha alcanzado la fama que anhelaba. Fue proclamado héroe mientras sacaba a las víctimas de la zona de la explosión. Las razones por las que puso las bombas tal vez jamás se conozcan. Este episodio presenta una mezcla compleja y emocionante de suspenso, drama psicológico y elemento de thriller criminal que captura la atención del espectador desde el principio hasta el desenlace. Con la construcción del personaje de Raymond Deese como un antagonista calculador y manipulador cuyas motivaciones distorsionadas lo llevan a cometer acto de terrorismo, proporciona una mirada profunda a las oscuras facetas de la psique humana. Por otro lado, Frank Black emerge como un personaje profundamente intuitivo y comprometido, cuyas habilidades únicas y perspicacia psicológica son fundamentales para desentrañar la trama del villano. La narrativa también explora temas complejos como la obsesión por la fama a cualquier costo, el uso de la violencia como medio de expresión y las consecuencias emocionales y físicas de tales actos tanto para las víctimas como para aquellos que buscan detener el ciclo de la violencia. La interacción entre los personajes, especialmente el duelo intelectual y psicológico entre Frank y el asesino Deese, añade una capa adicional de tensión y misterio al episodio. El elemento de suspenso se maneja hábilmente a través de giros inesperados en la trama, como la revelación del atacante como un héroe y la trampa final con el autobomba. Estos giros no solo mantienen al espectador al borde de su asiento, sino que también plantea preguntas sobre la percepción pública del heroísmo y la infamia. Sin embargo, hay aspectos de la trama, como la escena inicial en el bar y la posterior detonación de la bomba, que pueden ser percibidos como perturbadores y podrían generar controversia o críticas. La representación de la violencia y su impacto psicológico en el perpetrador y en las víctimas es un tema delicado que requiere un manejo cuidadoso para no desestabilizar a la audiencia o trivializar las experiencias de aquellos afectados por actos similares en la vida real. En los comentarios, déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gusta la serie Millennium, en el canal tengo un montón de videos similares para que le eches un vistazo. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies. ¡Suscríbete al canal!